El gobernador ha decidido prorrogar por 180 días a partir del 25 de noviembre, tenemos hasta el mes de mayo, para que la gente con los mismos requisitos, con las mismas condiciones, pueda acogerse al retiro voluntario. En esta primera etapa tenemos terminados cerca de 1.120 expedientes y hay otros expedientes en trámite, porque el expediente se inicia en la repartición al que pertenece y después esa repartición, si está en condiciones, si no es alguien indispensable, lo eleva, van distintas reparticiones viendo si cumple los requisitos que necesita, pasa a presupuesto, de presupuesto pasa a recursos humanos, recursos humanos dictamina y si está en condiciones se le otorga el retiro. Puede ser que hay que tener en cuenta que hay ministerios como el de seguridad, el de educación y el de salud, son las prioridades del gobernador, la educación, la seguridad y la salud, por lo tanto policías, médicos, personal esencial para cada uno de estos ministerios, no puede acogerse al retiro. Es importante aclarar a la gente que tiene que ser planta permanente, los contratados y el personal transitorio no está incluido, hemos tenido que rechazar mucho personal transitorio, contratado no, pero personal transitorio porque la ley no nos permite. Acá mucha gente esperó hasta último momento para acogerse al retiro y eso nos llevó a un embudo, que por eso es que también la decisión del gobernador de prorrogar. La gente tenía miedo, ¿qué hizo? Esperó ver cuál era el resultado y cuando está tuvimos un montón de pedidos.